ya nosotros estamos listos y preparados para la aventura que nos espera el día de hoy miren de qué se trata hoy mi camisa lo dice moto jose está arreglando todas las cositas porque nos vamos a la aventura después de tanto tiempo ya cuando saquemos las motos las motos afuera del trailer ahí se las muestro para que miren cómo le quedó la moto a jose la segunda que él compró que la compró destrozada horrible y él la ha arreglado la puesto bien bonita y está le quedó espectacular y aún falta ciertas cositas pero ya no son mínimas exactas las cositas que le hacen falta pero pronto pronto así que bueno no nos pudimos aguantar las ganas de irnos así que bueno ahí les vamos a mostrar cómo nos va otra aventura más con con mi familia y bueno por supuesto ustedes se vienen con nosotros para que también conozcan disfruten de las vistas de la aventura miren también quienes van preparadas pasamos comprando a tim horton desayuno naomi va leyendo su libro favorito manga mostrarles el libro que lee los libros que lees la parte la caricatura de atrás miren esos son sus favoritos y está pidiendo una colección así que bueno ya toca como está el sándwich rico rico bueno amigos llegamos a nuestro destino aquí ya llegamos y 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 amigos aquí les voy a mostrar tal vez tengo una foto de cuando josé la con la compró recién para que miren que fe estaba toda destruida la moto y puedan ver la notar la diferencia en lo que josé ha hecho le cambio las llantas el asiento se lo se lo compró luego los plásticos les ha cubrido pintó estas cosas bueno y aún le hace falta otras cositas pero ya eso más enseguida ahorita le va a poner el asiento de casey porque ese es el asiento de coco a donde va a ir ella así que se lo va ahorita a atornillar y ya pues nos podemos ir que si anda con sus botitas porque puede ver que ya hay al lodo entonces ya ahí anda preparada para que no se ensucien sus zapatitos o si hay agua pues tampoco se le van a mojar sus piecitos verdad coquito anda anda con su chumpita porque está está un poquito fresco está fresquito así que hay que ir preparado bueno yo siento frío pero miren ahí con chores y todo y no sienten frío a ver vamos a ver aquí qué es lo que hay que mire ese oso dios mío y ya me dio miedo ya me ya mire ese a ver ese rótulo de cautela que tengan mucho cuidado dicen ok amigos miren por acá las señales que tienen aquí dice que aquí viven los osos negros en este en esta área por donde nosotros vamos a andar y que las cosas que se tienen que hacer a hacer dice para ver hay que chequear por las señales que tiene este parque de que tenga cautela cuando mire las señales dice que guarden los perros con sus cadenas dice que dejen la basura solamente en los contenedores que ellos tienen designados para la basura no dejar basura tirada dice que considere andar con usted mismo un spray que es un spray respectivo para los osos para ay dios mío ya me dio miedo dice que si tú miras un oso dice tienes que alzar tu mano hacia arriba dice como para que tú luzcas que estás te ves grande dice habla fuerte dice da palmadas fuertes dice que no le des la vuelta al oso dice y camina slowly camina despacio dice pero que no no corras dice ay dios mío santo ay 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 ni dios lo quiera dios no guarde la verdad porque nadie quiere eso así se llama el parque a donde venimos es un trail exclusivo si hay para motos y también hay para caminar para las personas que quieran venir a caminar pero están totalmente separados donde las personas van a caminar no pueden entrar las motos ni nada de eso pero miren aquí está todo y bueno estamos rodeados de osos aquí en canada es lo que es es el animal principal que vamos a ver bueno en ciertos lugares no pero es el más popular es como en eeuu que existe el cocodrilo no hay bastantes me imagino no sé he escuchado que en miami por ahí no aquí no pero aquí lo que abunda son los son los osos amor estaba leyendo la la nota ahí que dicen de los osos que aquí en el bueno ya vamos aquí en caminito jose ahorita está chequeando el mapa ya vamos con nuestros cascos naomi say hi allá está jose con casey y aquí estamos preparados para la aventura que comience miren aquí como vamos apenas venimos a empezar y miren de polvo oiga miren eso no vale que he traído la boca cerrada porque si no mira mi amor ya te dije bueno las niñas porque traen todo tapado esta parte de aquí no les entra el polvo pero yo sí tenemos aquí un percance con la segunda moto se sobrecalentó se sobrecalentó tuvimos que parar miren como venimos ya no te polvo a ver naomi tu suéter ahora ya no es negro sino que como cafecito ay no bien vamos bien vamos te caen la grau senora no puedo hola hola ¿Habiendo un buen día? Oh, sí. ¡Todo para mí porque esta es nuestra gran chica! ¿Qué es? ¿Vale a mi mamá? ¿Quiere a mi mamá? Este es Jimmy Chiu. Entonces, le pido a su mano, como mi mamá. Se está buscando el chico. Aquí, aquí. ¡Vale a mi mamá! ¡Oh, qué lindo! ¡Sos los, eh! ¡Sí, es mucho divertido! ¡Vale a mi mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Gracias, espérenos! ¡Walve a mi mamá! ¡Vamos para la charla! ¡No, mamá! es un niño chico, su nombre es Jimmy, Jimmy Chiu, yo lo llamé después de la fabricación de chios, los chios muy caros, yo pensé que tenía que tener un nombre clásico, eres tan lindo, es un gran día para estar en el camino, yo sé que mi hijo está aquí también con su hija, sí, 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 bien a cantidades, muchas gracias, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Oh, que bonito.